Bueno, para efectuar vuestras preguntas, ahí a la derecha. Hola, Diego, aquí Enoa Sánchez en directo para Radio Marca. Se va la Real Sociedad muy enfadada con el árbitro. Yo te quería preguntar por esas dos jugadas de las polémicas, ¿cómo lo has visto tú? Normalmente no hablo de los árbitros, ¿no? Así que sigo en la misma línea. Sí, por aquí, Nacho Serrano, Telemadrid. Desde fuera, no sé, en el entorno todo el mundo estaba muy pendiente del físico, de que el equipo se caía según avanzaba el partido. Claro, son siete bajas, nada sale gratis. Quizás a lo mejor, estando ese impulso, ese refresco desde el banquillo, pues condiciona, ¿no? Quizás se ha hecho el partido muy largo, ¿no? La verdad que después de ver el esfuerzo que los chicos vienen haciendo en esta maratón de partidos seguidos que nos tocó jugar y obviamente no tener la posibilidad de tener a los compañeros que hoy no pueden ayudarnos, yo me siento orgulloso. Yo veo todo extraordinario porque tener un plantel de futbolistas que compiten y siguen compitiendo y siguen compitiendo como lo están haciendo los nuestros es para sus aficionados sentirse orgullosos de los que están haciéndolo de esta manera como lo están haciendo. Hoy, para mí, hicimos un primer tiempo muy bueno. Empezamos el segundo tiempo, pudo haber aumentado el marcador con esa de Axel que tuvo muy clara y después nos costó poder salir de contragolpe para crear más peligro en el área contrario. Ellos, la verdad que es un equipo que juega muy bien, que es un equipo muy valiente, normalmente sale siempre jugando de atrás o intentó jugar mucho a segunda pelota. Se ve que buscando algo parecido a lo que hizo el Feyenoord en las peinadas, como en la primera del inicio del partido. Pero creo que nosotros controlamos muy bien el partido de Cubo, controlamos muy bien el partido de Oyarzabal, controlamos muy bien el partido de su medio centro que siempre logra jugar y hacer jugar a los demás. Y creo que desde la fase defensiva interpretamos dónde le podíamos hacer daño, que era la espalda de sus centrales, de sus laterales. Por eso jugó Marco, para darle un descanso a Saúl, que venía haciendo partidos fantásticos. Pero entendíamos que Rodrigo podía hacerlo posicionalmente bien en ese sector izquierdo, con Lino y con Mario, como lo hicieron, y tener gente para correr. Y Marco, en ese sentido, como se vio en la primera jugada del partido, ya mostraba cuál era el camino que íbamos a elegir para este partido de hoy. Hola, Diego. Pedro Feuillana aquí arriba, en directo en Carrosel Deportivo. Ha dicho Griezmann cuando ha terminado el partido que quizás lo mejor es que se cambie la normativa, todas las manos se piten como mano y cuando no sean mano no habrá lugar a las interpretaciones de los colegiados que pueden ir en función de si están bien o menos bien ese día. ¿Tú tienes claro cuándo es mano, cuándo no es mano? ¿Se tiene que cambiar la normativa o hay que darle una vuelta a eso para evitar los problemas que estamos viendo hoy? Que, por ejemplo, antes y Sebastián creen que el partido les han perjudicado y supongo que los de Atlético de Madrid les han beneficiado. Bueno, yo creo que todos estamos, ustedes están con la misma pregunta siempre y nosotros estamos siempre con la misma respuesta. Es muy complejo. Hoy el VAR llama al árbitro para una supuesta mano, que creo que le toca los dedos, si no me equivoco, como se ve. Y el árbitro normalmente cuando lo llaman es penal. Y el árbitro tuvo la personalidad de entender que no generaba esa situación penal. En la otra, que le desfavorece al rival. Siempre cuentan de que cuando la mano está fuera del cuerpo y si pega en otro lado ya interfiere en el penal. Está complejo. Es difícil explicarlo. Cuando te toca a favor estás contento y cuando te toca en contra estás jodido. Ahí a la derecha. Hola Diego, ¿qué tal? Por aquí José Galindo para el desmarque. Yo quería centrarme en la figura de uno de tus jugadores. Parecía que no iba a hacer mucho ruido en pretemporada, pero Samuel Lino está siendo uno de los jugadores revelación y hoy ha secado ni más ni menos que a Cubo, que es uno de los jugadores más en racha y mejores regateadores. ¿Cómo explicas tú lo bien que se está implicando, lo bien que está trabajando y un jugador que a priori era ofensivo, que está siendo tan determinante atrás? Bueno, Samuel estuvo el año pasado unos días con nosotros, ya se lo veía que tenía cosas diferentes, lo hizo bien en el Valencia, sabíamos que la posibilidad de Carrasco de que se fuera estaba, teníamos la posibilidad de, como lo ven, con Alán, con Riquelme y con Lino, expectativas en que lo pueda hacer en ese lugar. Lo ha hecho cuando jugaba en Portugal, en su equipo como quinto del lado izquierdo. Y cuando un futbolista quiere... ¿Me estás escuchando? Ah, me estaba mirando para ojo. Como se llama cuando un futbolista quiere, evidentemente todo lo que es sumar cosas para unas características de juego que él tiene, que son ofensivas, y aportarle esa fase defensiva, le da más posibilidades, primero a él, para jugar con nosotros y con su selección, que seguramente en poco lo estarán por llamar. Pero necesitamos que haga un gol, necesitamos que él esté cerca de ese final de jugada, porque tiene gol. Y, bueno, le vamos a seguir exigiendo esto que nos está dando, porque demostró que lo puede hacer. Javier. Hola, ministro. Buenas tardes. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Ha dicho Emanuel, supongo que refiriéndose al desgaste, que la preparación física es una milonga. Como yo sé que no vas a valorar lo que opinan otros, te pregunto a ti directamente por tu equipo. Y te quiero preguntar si estás contento, satisfecho con la preparación física del Atlético de Madrid. ¿Se responde con un sí o con un no? Si me lo quieres argumentar, pues mejor. No, a ver, no sé si estamos hablando de un partido solo o estamos hablando de que empezó la pretemporada. Creo que todos los equipos padecemos la misma situación. En este caso, la Real Sociedad y nosotros tuvimos que ir a jugar a Japón, ¿no? A México. Corea, México, Estados Unidos. Y a ellos les pasó lo mismo. O sea, es muy difícil preparar al equipo como se preparaba antiguamente. Antes vos tenías más tiempo, tenías 20 días, 15 días para la parte física, después ibas avanzando con los partidos. Hoy no, hoy entrenás una semana y te tenés que poner a jugar. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar adaptarnos a esto que hay e ir viendo desde las características de los futbolistas que tenemos, cuáles son los mejores caminos. Está claro que todos los futbolistas no son iguales, todos los futbolistas son diferentes. Y bueno, hay que ingeniársela de la mejor manera para que lleguen de la mejor manera al momento de jugar. Al final, con tantos partidos, el entrenamiento principal termina siendo el partido. Y que descansen y que jueguen y que descansen y que jueguen por tres días, cuatro días, tres días. Nosotros jugamos tres partidos cada tres días. Durísimo. ¿Cuánto vas a entrenar? Es difícil entrenarlos, pero sí, obviamente, ir corrigiendo, ir viendo y que el partido mismo sea una forma de entrenar. A derecha, Belén. Hola, Diego, Belén Sánchez para Juárez y el Chiringuito. Estamos acostumbrados a, según pita el árbitro, tú ganes o pierdas, te vas habitualmente rápido al centro, vamos, al vestuario. Hoy te hemos visto quedarte. Yo no sé si es el fiel reflejo de ese orgullo y agradecimiento que haces a tus jugadores por este esfuerzo en esa maratón de partidos. Y luego una curiosidad, porque con la necesidad de estas siete bajas del equipo, he visto que ahí estábamos en Costis, Convocado, Adrián y el Jabari. Están en el banquillo y también están en la lista del B, ¿no?, para jugar ahora. Han salido rápido y van para allá. Sí, sí, habíamos hablado con Tebenet ayer por la mañana, que teníamos un coche preparado para, a final del partido, tener la posibilidad de que en el segundo tiempo ellos lo puedan aprovechar. Y bueno, ingenio, ingenio para, obviamente, poder competir todo el tiempo en todos los lugares que pertenecen al club. Y la primera era de… Este año me está gustando quedarme a disfrutar un poquito más. Última pregunta, a la derecha. Ah, perdón, que pensé que me iba. Hola, Cholo, Sergio Picos de As. ¿Por aquí? Ah, perdón. Yo quería preguntarte por Coque. Se perdió cuatro partidos, el equipo ganó uno, ha vuelto, ha ganado los cinco desde su regreso. No sé si es coincidencia. ¿Y cuánto le aporta al equipo? Son 11 años que venimos hablando de Coque y lo seguiremos haciendo porque tiene jerarquía, tiene compromiso, entiende el juego y, bueno, cuando tiene la posibilidad de estar bien desde lo físico, nos da muchas soluciones desde el juego. Muchos siempre me han criticado de que juega de medio centro-bajo, pero si el del medio centro-bajo juega bien, el equipo tiene posibilidad normalmente de hacer las cosas bien. No, por fin está la palabra de prensa. Muchas gracias, Diego.